Juntos la inmensidad Un mundo nuestra, casa chica, el tiempo no importa Porque siempre habrá un buen día para amarnos más Juntos para encontrar a no aburrirnos, desafiar las horas Un futuro cierto que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce Bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos para invitar Tu soledad es un imán perfecto, casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más ¡Suscríbete al canal!